Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar Y de noche al acostarme, son cinco sin descansar ¿Eh? Rebajarle hombre, tan cañero ¿no? Me invitan, me invitan a un matrimonio de seco Te aseguro que allá voy el bizco El bizcocho de la novia primero, primero lo pruebo yo Una vez, una vez un jovencito con su no, con su novia me gozo Y como a, y como a los veinte meses el pobre, el pobre se arrepintió Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar Y de noche al acostarme, son cinco sin descansar Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar Y de noche al acostarme, son cinco sin descansar ¡Opa! ¡Gózalo, Fabio! Merina Soy un pobre zapatero remendo que es la desgracia Solo ansío de un totazo, quítame esta puta vida Remendando las pecuecas no consigo casoncillos De huevón se pasa uno trabajando con fatiga Con el gasto mi mujer ya me tiene de las huevas De huevón habrá más duro que la cruz del matrimonio Porque se queda en la casa si acaso limpia una mierda Cuando llego por la noche no le aguanta ni el demonio Esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Amigos Zuluaga De santuario ¡Gózalo! ¡No se case, Fabio! Esta puta verraquera ya no sigo soportando Mejor me arranco una hueva que seguirla yo aguantando Ella sale cuando quiera y nadie le para el gorro En cambio a mí por pendejo ya me tiene hasta que corro Cuando yo llame lepa ya no sé qué es lo que va a hacer Que se busque otro pendejo pa' que la pueda joder Que ya conmigo no pudo porque ya floqué la cuerda De mañana en adelante me voy pa' la puta mierda Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Que puta ruida que estoy sintiendo en el tejado y dentro de mi cuarto Me estoy poniendo y a sacacorro y ese miedo ya no lo aguanto Me estoy poniendo y a sacacorro y ese miedo ya no lo aguanto Quiero dormirme pero no puedo Que puta duerme con este ruido Debe de ser la maldita bruja o ese duende gran malparido Debe de ser la maldita bruja o ese duende gran malparido Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita condisimulo Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita condisimulo Voy a ponerle una coquehuevo y si la agarra le arranco el culo Voy a ponerle una coquehuevo y si la agarra le arranco el culo También le grito ven y verraca por la mañana yo te doy sol También le grito ven y verraca por la mañana yo te doy sol Reboletea y checarcaquea que voy a hacer con ese animal Reboletea y checarcaquea que voy a hacer con ese animal Así mojita Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita condisimulo Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita condisimulo Voy a ponerle una coquehuevo y si la agarra le arranco el culo Voy a ponerle una coquehuevo y si la agarra le arranco el culo También le grito ven y verraca por la mañana yo te doy sol También le grito ven y verraca por la mañana yo te doy sol Reboletea y checarcaquea que voy a hacer con ese animal Reboletea y checarcaquea que voy a hacer con ese animal Como yo he sido andariego a mi ninguno me aterra Yo saco el puto machete es pa' darle a un hijo de perra Ayer peleé con el diablo que dice que es muy bravo Que el jueputa machetera que hasta lo dejé aguevado Me tiré el carril pa' atrás el poncho me lo canqué Y del primer machetazo el culo se lo boté Dijo potico revuelos y le grite a temaría Hasta que ese hijo de puta lo volvió una porquería Y el que no quiera creer o algo así parecido Que se acerque para acá o me diga mal parido Y el que no quiera creer o algo así parecido Que se acerque para acá o me diga mal parido Cuando el diablo te dio herido Jove una matelulo Le dio tanta perraquera y se me te dio en el culo Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda Y de un puto machetazo lo hice comer la mierda Me tiré el carril pa' atrás y el poncho me lo canqué Y del plan mi machetazo el culo se lo boté Y como cinco revuelos y le grite a temaría Antes que la gente viera lo volvió una porquería Y el que no quiera creer o algo así parecido Que se acerque para acá y me diga mal parido Y el que no quiera creer o algo así parecido Que se acerque para acá y me diga mal parido Cuando el diablo se dio herido sobre una matelulo Le dio tanta perraquera se metió el dedo en el culo Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda Y de un puto machetazo lo hice comer la mierda Me tiré el carril pa' atrás y el quito me lo canqué Y del primer machetazo la culo se la boté Y como cinco revuelos antes que la gente viera Con las puntas del machete le pide una calavera Y el que no quiera creer o algo así parecido Que se acerque para acá y me diga mal parido Y el que no quiera creer o algo así parecido Que se acerque para acá y me diga mal parido ¡Opa! ¡Gózalo, Merina! ¡Ay! Llegó José María a la cantina en la gruta Dijo de mi aguardiente porque vengo es hijo de puta Con lo que me pasó, vale un culo mi vida Con otro entre mis ranchos estaba esta mal parida Pero yo soy perroco y esa puta que no beba Que hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Ay! Pero yo soy perroco y esa puta que no beba Que hoy en adelante no me importa ni una hueva ¿Qué me va a importar, hombre? ¡Opa! Dijo traigo aguardiente que me va todo el que quiera A ver si se me quita esa gran puta perraquera Yo nunca cargó agüero, ando con disimulo Porque esa puta vida para mí ya valió un culo Pero yo soy perroco y esa puta que no beba Que hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Ay! Pero yo soy perroco y esa puta que no beba Que hoy en adelante no me importa ni una hueva ¡Opa! ¡Gózalo! ¡Así duve! ¡A la montoya! ¡Don Jairo y Asilo! ¡Hijo traigo aguardiente que me va todo el que quiera! A ver si se me quita esa gran puta perraquera Yo nunca cargó agüero, ando con disimulo Porque esa puta vida para mí ya valió un culo Pero yo soy perroco y esa puta que no beba Que hoy en adelante no me importa ni una hueva Pero yo soy perroco y esa puta que no beba Que hoy en adelante no me importa ni una hueva Oye, ya, 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 ya,